hola qué tal muy buenas tardes porque bueno ahora mismo son las tres y media de la tarde y bueno pues nada que estoy súper súper contenta y os traigo unas compritas que seguro os van a encantar os van a encantar yo estoy loca ha sido una locura total me he puesto súper contenta de verdad mi cariño dice hay que ver estas cosas os ponen felices digo pues a mí sí digo yo entrar ahí y ver lo que he visto chicas y chicos para mí ha sido como entrar en el paraíso entonces por bueno mirar a ver os voy a comentar si queréis verlo hago a continuación os voy a mostrar las cositas para las chicas y chicos que vivís cerca de de garnica en este bazar en este bazar en euro center he encontrado algo que vamos buscando casi todas o casi todos desesperadamente y que es aparte de lo que se encuentra en esta bolsita tengo dos cajas llenas de cosas y como veis es la famosa marca o sea que bueno si os parece ahora sí que pasa a empezar a enseñaros todas las cositas que he comprado algunas son básicas porque me hacían falta y os voy a enseñar mirar a ver que lo saco os enseño primero así lo más básico y luego vamos por las cosas que nos gustan vale bueno pues mirar un rollo de papel craft vale van 15 metros 3 euros porque tengo que empezar a enviar paquetitos esto va a ser una locura ya os digo después os quiero comentar una cosa porque estoy tan contenta que ya voy a poder hacerla entonces pues bueno ese ese rollo tres euritos de papel craft dos rollos de cinta de doble cara que aunque no la uso mucho yo pero la verdad he estado haciendo una cosa y he tenido que utilizar porque cuando el papel es más fino pues pues suelo utilizarla y bueno pues no está de más un euro y medio es todo lo que otro carito porque en otros sitios estaba un euro pero bueno después goma eva de esta de purpurina de color rosa aquí se ve como un rosa muy chillón pero no es tan chillón pero bueno es que la necesito para hacer una cosita esta me ha costado un euro después como yo no tengo como se dice eso no tengo la máquina esa de plastificar entonces yo utilizo forro de libro y este forro de libro un euro es este rollo a un metro y medio de 0 45 y ahora vamos a pasar voy a dejar como dice rachel la joya de la corona la voy a dejar para el final así si queréis ver las cositas tan chulas de contagi que encontré ya lo sabéis quedaros hasta el final del vídeo y bueno aunque no os lo digo nunca si hay personas que llegan de nuevo al canal y ven este vídeo y les apetece y les gusta lo que ve pues por favor suscribiros que es gratis no os cuesta nada y yo estaré encantada de recibiros y de enseñaros pues cositas juegos de compras tutoriales yo que sé colaboraciones de todo un poquillo vale entonces pues bueno suscribiros al canal que también me hace ilusión cuando se suscriben personas para que para que os voy a decir que no y bueno ahora vamos por la primera cajita en la primera cajita que tengo mirar tengo estos me han costado un euro cada uno son estos rollitos de cinta de organza vale en azul y en rosa y después he comprado esta en cinta de lazo y esta valía si no me equivoco un euro 80 estas son caritas porque las otras que compré me costaron 85 céntimos en el otro bazar pero bueno no me voy a poner regateona no pues eso estas tres cintas a ver qué más mirar como algo básico porque estos son muy chiquititos pues he comprado por un euro me han costado un euro son estos brats porque yo los utilizo mucho para las cajitas que hago pero estos son más chiquititos que los que yo tengo entonces me han encantado y digo como bueno no sé cuándo voy a volver a que finca ahora que sé que hay cositas de contalle probablemente más de una vez me vaya para yo de paseito entonces pues bueno mirar estos dos paquetitos a un euro muy bien qué más pues he comprado también mirar esto esto ha sido de risa porque me he equivocado bueno he comprado esta cinta que es la goma esa elástica está un euro con 20 esto carito pero bueno es igual de lo que hay esta esta goma y me he equivocado chicas y chicos y pensaba que esta era goma elástica de color amarillo y digo ay mira amarillo no tengo yo quiero hacer una cosa y son cordones de zapato pero bueno ya veremos qué hago alguna cosa haré con ellos o lo dicho si alguna de vosotros os gusta los los cordones amarillos me lo decís y yo os los envío bueno qué más cositas pompones acero 75 una bolsita de pompones porque dentro de poco voy a hacer un sorteito sí 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 porque estoy tan contenta y ahora creo que ya sí tengo cosas suficientes para poder hacer un sorteito más o menos como dios manda luego a la tarde o mañana tengo que ir a buscar algo más pero ya está bueno pues eso pompones 0 75 he cogido los grandes tenía que haber cogido medianitos pero bueno después estas pajitas estas pajitas no sepa que las he cogido igual que lo otro las he cogido porque me han gustado las coronitas a un euro pero están chulas eh son de color dorado si a ver si me pongo y hago alguna piruletilla o algo de esas de esas que hacéis vosotras tan chulas bueno pues esto que más ah eso me he comprado esto sí está muy bien porque oye van a ver cuántas van hoy me voy a poner la caza porque si no no veo nada van 50 unidades y son las bolsitas estas de 10 por 15 vale un euro con 20 50 unidades esto me va genial para meter troquelados para enviar a mis amigas y todas esas cosas que más que más así puntos adhesivas de velcro por un euro cada uno en blanco y en negro que esto también siempre va bien que más o no me pregunteis por qué esto no sé no lleva el precio pero bueno esto me parece que me costó un euro me ha costado un euro no si un euro 0 75 y lo he cogido porque bueno pues para el sorteito me ha hecho gracia digo son animalitos de de goma eva adhesivos y bueno pues pues bueno me ha hecho gracia quien más he cogido bueno esto que lo he encontrado caro pero es que no había flores no había las otras que habían eran súper caras había cosas muy caras pero bueno por un euro son diferentes paquetes pero por un euro he cogido mira de estas creo que fue que fue raquel ahora no me acuerdo si ha sido raquel no sé una de ellas creo que sí que fue raquel y paki que me enviaron pequeñitas bueno pues yo he encontrado ahora en color como un morado son preciosas mirad qué color son súper bonitas y luego éstas en blanco si éstas se pueden tintar un euro bueno qué más he comprado a 0 75 he comprado estos dos charas los he cogido los he dejado los he vuelto a coger y al final los he vuelto a dejar y al final digo digo por 75 céntimos no sé digo basta que no me los lleve para que después diga si lo estuviera mirad bueno pues es esto y chicas y vamos a quitar cositas de aquí ahora vamos a pasar rápidamente 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 disculpadme un momentito porque quito quito esto y vamos a pasar a la cesta chula chula amigas por todos los lados por todos los lados chuchu 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 estoy como una niña chica os lo prometo estoy loca 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 se contenta mi tesoro jay la verdad que muchas de estas cosas pues son para repartir yo yo que sé ya no sé los bazares que me he recorrido las fullaracas que he comprado porque no encontraba nada y hoy pensaba que me iba a volver con las manos vacías pero no señores he encontrado jay no había de todas las cosas que tenía por ahí que yo he visto por ahí pero a mí ya me vale así que os voy a enseñar de algunas cosas he comprado una no sé por qué estoy como una de verdad como una puñetera cabra os lo digo así es que es que de verdad me hace tanta ilusión que digo no me voy a esperar voy a grabar el vídeo ya 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 yo corriendo enviándole mensajes a ángela yo mira dónde estoy estoy mira lo que he encontrado estaba loca perdido digo de verdad la gente que había que estaba pasando por allí me quedaban con una cara cuidando esta tía que está diciendo y yo y yo ángela mira dónde estoy no sé qué ha sido de risa de risa de verdad pero bueno mirad os voy a enseñar por ejemplo de estas bolitas porque aquí me las he colocado más o menos para enseñaros no bueno todas las cosas de jay aquí valían a un euro bueno todas todas no algunas son más caras pero bueno que me da igual vale entonces por un euro encontré esto de estas bolas no pone cuántas van pero bueno tampoco me importa las que van es una pena porque de estas no he cogido más yo no sé de algunas recogió cuatro paquetes y de otras sólo uno sí que sé que había había cosas que que no no quedaban que quedaba una que quedaba dos y yo 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 así es que estoy toda espídica os lo prometo bueno pues mirad estas bolitas os las voy a ir poniendo aquí después por un euro por un euro también he encontrado estas de plástico sólo cogió estas y ahora estoy viendo es que si las gafas os lo prometo que no veo qué lástima porque mira que son bonitas claro con las gafas le veo todos los detalles y como no llevaba la gafa pues no veía nada estas otras lúcidas y éstas llevan como unas rayitas como unas rayitas son súper chulas bueno es igual como ahora ya sé que hay cosas allí y ya le he dicho a la chinita digo como no había de todo lo que de esto y yo tengo guardado de cosas que me ha enviado ángela y me ha enviado raquel dejó taller le he dicho si yo te lo traigo no las sedes empaquetado precisamente por eso y le he dicho si yo te traigo y te enseño me lo traes y dice sí 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 dice esto se vende muy muy bien digo es difícil o bueno eso el cascabeles también por un euro me he cogido un paquete blanco y un paquete de color gris no había más colores pero bueno para lo que yo los quiero ya está bien estrellitas bueno pues a mirar de éstas de éstas he cogido web madre si estas son iguales cuántas he cogido dios mira de éstas he cogido una dos tres cuatro paquetes cuatro paquetes yo pensaba que sólo había cogido uno yo ya os digo que es que tengo la cabeza ida total son muy chulas en algunas hay más de un color en otras de otro pero bueno es que es una de verdad las cosas de corta y son una chulada bueno pues estrellitas estrellitas por un euro también vale me he cogido son de esas de plástico pero es que para los tassels esto ahora que me ha dado por hacer tassels y colguines y tal mirad qué maravilla preciosas por un euro estos tres paquetitos que más que más bueno de que hay unas cuantas cositas bueno pues de este modelo me he cogido cuatro paquetitos de verdad ni uno ni dos tres yo cuatro y creo que porque no quedaban más pero es que mirad qué monada bueno pues un euro ya os digo todo lo de j y menos otras cosas que os enseñaré pues valían un euro es una chulada una chulada que más mirad estas son preciosas son fácil como se dice facetadas o para de edad y mirar que tengo allí en matar yo siempre lo digo que tengo allí de bolas para dar y regalar pero como no me traigo nada y de esto de j de j y perdón antes no existía mirad son preciosas bueno pues tres paquetitos tres paquetitos que ahora ahora ya sí que sí de verdad que ya puedo hacer el sorteito a ver qué más me traído mirad a ver os voy a enseñar de este modelo sí que he cogido sólo una década porque tanto no se puede vale por un euro ya me hubiera traído un montón pero es que de verdad de verdad que se me ha ido la olla total y ya no se puede más no se puede ahora toca toca hacer bondad hacer sorteito hacer los envíos a mis amigas y mirad pues en este color va dos cuatro seis ocho en este color color en blanco es que de verdad que es una pasada en blanco en azul en lila y en rosa son de verdad estas estas es que es que son súper bonitas súper bonitas esto es que parece que lleven como purpurina por dentro no sé no sé y es que de verdad sabes qué pena la pena es que no no llevaba las gafas no me lleva las gafas entonces no le veo los detalles y yo decía agua bolas redondas para que si tengo ahí bolas redondas y ahora las veo y me doy cuenta de que es que por dentro llevan como son así como iridescentes y llevan como purpurina no sé qué bonitas pues bueno chicas estos cuatro colores aunque sea pesada estoy tan contenta de verdad tan contenta tanto 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 que es que yo que sé yo que sé yo de verdad de verdad que locura bueno qué más de estas mirar estas me han parecido súper bonitas y he comprado tres paquetes he comprado tres paquetes y van estos colores en gris en un gris en un color perla en un color como dorado pero no tan dorado y este es como un dorado rosita mirar es son preciosas y también pues por un euro la verdad ahora ya ya sí que es que no no tengo excusa no tengo excusa qué más de jay también pero no sé por qué el packaging es diferente he cogido estos dos había de color negro y no me preguntéis por qué no he cogido de color negro porque ahora también me lo estoy preguntando yo pero bueno es lo que hay mirad son es que es precioso y esto para el mix media y todo eso son muy bonitos bueno pues por otro eurito bueno eurito eurito cuidado eh y para rematar he cogido qué pena porque allí no había caramelitos ni flores ni historias de esas no había nada de todo eso eh pero bueno mirad en plan bolita pues cuatro paquetitos también he cogido ya os digo eh a ver que no es que sea una ansiosa hubiera sido más ansiosa si no hubiese hecho las compras que hice en el otro bazar de verdad tenía tenía que haberme ido directamente a este hoy pero qué monas mirad son preciosas hay un montón de colorines y bueno pues ya os digo ahora ahora ya sí que tengo material para para poder hacer el sorteito mirar otra cosa que me he comprado por un euro son estas horquillas porque en estas horquillas son son preciosas eh no sé si las veis pero son iridescentes mira son preciosas y estas horquillas sabéis para que las quiero la pena es que quedan muy levantaditas aquí pero bueno me da igual para poner eh aquí quiero para hacerle un adornito vale igual alguna me la acabo poniendo pero el pelo no lo sé pero bueno de la marca J y también tienen un montón de cosas por eso os digo las chicas que 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 seáis de bilbao estar cerra de bilbao está cerrado entonces no podréis bueno y vosotros tenéis allí bazares que seguro que encontrareis cotay a tope pero bueno las que sean de urdaibay o de por aquí cerquita, de por aquí, de cerquita de Bermeo, que sepáis que en Guernica, en el Eurocenter, te bajas del tren, una chica que me preguntó que sitios así, donde hubiera cosas bonitas, porque ella era de, ay, no me acuerdo el sitio bueno, y ella me preguntó, pues bueno, mira, en Guernica, si te bajas, si vas a Guernica, justo donde está la estación del tren, te bajas, y ves enfrente, ves el Eurocenter, ya os digo, J y E, de momento, tienen, ¿qué más he comprado? Pues mirad, he comprado, ay, qué monada, mirad, son estas pincitas, ¿vale? Son estas pincitas, son pincitas de pelo, pero ya os digo, yo no las quiero pa'l pelo, pero, es que son monísimas, y enlacito, digo, bueno, digo, pues esto lo quito de aquí, lo quito, y esto no sé si le enviaré a mi nietecita, porque es que son súper monas, súper monas, de verdad, mirad, y valen un eurito, porque no se las traía, ¿verdad? En oro, en plata, y esto, y ahora sí, chicas y chicos, para rematar, me he cogido esto por un euro y medio, y esto, creo que lo voy a poner también en el sorteito, ¿vale? Son estos, no sé, son, son hilos, son hilos, no sé, bueno, de un montón de colores, ¿vale? Entonces, pues bueno, no sé, igual, igual los parto, o yo qué sé, ya veremos, pero bueno, esto. Y bueno, pues, chicas y chicos, he aquí mi tesoro, mi tesoro de cositas de J.Y., por todos los sitios, súper feliz que estoy, como una perdiz, toda avariciosa, toda ansiosa, de verdad, ¡ay, qué contenta estoy! Y bueno, pues nada, chicas y chicos, que con esto me despido, espero que os haya gustado el vídeo, espero no haberos causado un ansia viva muy grande, aunque yo creo que sí, porque a mí, cada vez que os veo con cosas de J.Y., es que hacía así, arrastro, que arrasco todo, que yo quiero J.Y., quiero J.Y., y no había manera, y de verdad, bueno, pues hay muchas cosas repetidas, pero yo estoy súper contenta, súper contenta, porque ahora sí, por fin, chicas y chicos, ahora miraré las cositas que tengo y todo eso, y próximamente os haré, a ver, tengo que hacer un vídeo de una colaboración, os agradecería que también, pues bueno, lo miraréis, porque me haría ilusión, y, pero bueno, no sé cuál subiré primero, si ese, probablemente suba primero otro, pero bueno, haremos un sorteito, un sorteito, porque hemos pasado los 600 suscriptores, yo, me hace muchísima ilusión, y si habéis llegado hasta aquí, pues quiero que lo sepáis, que dentro de poquito vamos a hacer un vídeo, y algunas de las cositas que veis por aquí, vale, pues irán dentro de ese sorteo, y nada, porque me apetece agradeceros, me apetece agradeceros que estéis aquí, que me apoyéis, que os suscribáis a los que lleguéis nuevos, como os he dicho antes, gratis, si os apetece, y os ha gustado, lo que habéis visto, o los vídeos anteriores, que os recomiendo también que veáis vídeos anteriores, porque podéis encontrar contenido, la verdad, que os interese, hay cosas muy fáciles, hay cosas que no son tan fáciles, hay cosas muy bonitas de ver, algunos de mis vídeos del principio no eran buenos, yo lo reconozco, no se veían muy así, pero os pueden ayudar a hacer cositas chulas, entonces, pues bueno, lo dicho, os animo a que sigáis aquí conmigo durante mucho tiempo, os agradezco infinitamente que sea así, que estéis aquí, que vuestras palabras, vuestros comentarios, todo el cariño que me hacéis llegar, que os lo quiero agradecer de una u otra manera, entonces, la verdad, que con esto, con esto, al menos tendré para agradeceros un poquito de todo ese cariño, que me habéis y me hacéis llegar continuamente, y bueno, chicas y chicos, ahora sí, no alargo más, me despido de vosotros, hasta la próxima, que os quiero un montón, es que de verdad, estoy súper, súper, súper feliz, bueno, pues nada, que nos vemos prontito en otro vídeo, que si os quiere, cuidaos mucho, venga, hasta luego, adiós, agur, besitos, adiós.